Comprueba, fotografías, testimonios y otros documentos que al parecer vinculan al presidente Juan Hernández en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, inició hoy en la Corte del Distrito Sur de Nueva York el juicio contra su supuesto amigo y socio Giovanni Fuentes Ramírez. El imputado que se declaró inocente de los cargos pero dijo haber entregado entre 10 y 15 mil dólares para la campaña política cada vez que se reunía con Hernández, sobornar además a las estructuras del Estado, jefes militares y policiales que le brindaban seguridad a un narco laboratorio. Dependiendo de las investigaciones y lo que se vaya revelando en este caso, pues posiblemente en los próximos días, en las próximas semanas o meses estén haciendo las peticiones por parte del gobierno de Estados Unidos para extrayectar a algunas personas que sean vinculadas y lógicamente que puedan acreditarse que esa vinculación ha tenido cierta injerencia en poder hacer los trasiegos de drogas de Honduras hacia ese país del norte. Aquí surgen las primeras reacciones sobre estos hechos que de nuevo afectan la imagen de Honduras ante el mundo. Hasta tanto el mandatario no demuestre lo contrario. Nada que va surgiendo en el camino es para favorecerle a él, sino que para hundirlo más. Eso lo sabe él y por eso hemos visto las últimas reacciones que le gusta aparecer en los medios, ya con un semblante un poco ya complicado para él. El juez que conoce la causa, Kevin Castle, desestimó la presentación de otros testigos que contradicen las versiones de Fuentes Ramírez, quien fuera detenido en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos, el 1 de marzo del año pasado, acusado por el tráfico de drogas. Un gran nerviosismo de parte de los hondureños que se les salpica o se les implica en este negocio de narcotráfico. El CC1, el CC2, el CC5, el CC6, toda esta gente han de estar muy preocupados porque van a salir a luz muchos detalles, van a salir citas, grabaciones, fotografías, también algún regalo por ahí, alguna referencia a una reunión. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.